Bienvenidos a la clase de locución y largos formatos en A Voz. Isa Junca guía a sus estudiantes a través de ejercicios de calentamiento, empezando por taquetina y las rápidas ruedas. Ritmo, articulación, energía, cada sonido importante. Una vez calentados, llega el desafío, la marcación de texto. Cada estudiante marca su libreto. Busca precisión. Todos interpretan al unísono para comprobar la marcación. Los días pasaron, y aunque el recuerdo de regreso, sería fresco. El cierre, un manifiesto empresarial. Aquí los estudiantes escriben un manifiesto que luego interpretarán con su voz. Tiene esa parte poética y muy interesante, pero además, muy seguramente, la empresa quiere usar esa pieza para comunicar su visión también. Como la necesidad que nosotros tenemos ahora de que cualquier persona se acerque a esta información y no sea solo exclusiva para locutores y actores, sino para... Toda persona debería entrenar su voz y saber comunicarse mejor para... Gracias. 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 Gracias.